Hoy es el principio y el fin. Hoy venimos con la verdad. Nosotros tenemos la verdad y ellos tienen... Para Lucas tenían balas. Y nosotros tenemos la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar. Esto va a salir a la luz. Me quitaron a mi hijo. Como digo siempre, me quitaron a mi hijo. Y mi señora, por el momento, no está conmigo. Y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado. Pero tengo que seguir por mi familia, por toda esta gente. Por mis hijos. Porque tengo dos hijos más que esperan en casa la vuelta de mamá. Y la vuelta de Lucas que no va a volver. Pero acá tenemos nosotros. Nosotros venimos por la justicia y verdad nada más. Lo que venimos a buscar acá no es revancha, no es perpetua para todos. No es que queremos hacer algo que tenga que ver con algo que sea político. Todo lo contrario. Lo que venimos a buscar acá, con la verdad, es justicia. Es justicia para que quede realmente jurisprudencia de lo que es el odio racial. Porque la pregunta de por qué mataron a Lucas tiene una sola respuesta. Por su cara. Por su color de piel. No hay otra respuesta. Ellos tuvieron balas para Lucas. Y yo les voy a mostrar algo y saben lo que tenía Lucas nada más. Déjenme mirar el permiso. La camiseta. Es el papá de Lucas. Héctor. Está mostrando los botines. Esta es la arma de mis hijos, de mi hijo. Esta es la arma de Lucas que dicen que tenía. Esa es la arma de mi hijo. Nada más. Nada más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.